Fabuloso, compuesto por Luis García, uno de los peores escritores arreglistas en mi querido país, Puerto Rico. Su nombre está bien presente en todas las actas de su nombre. Luis García, mi hermano todavía, aquí le dedico este performance de esta noche. Señores, escuchen L.T. Mambo. L.T. Mambo 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 L.T. Mambo